Hay efecto de rescatar las tradiciones mexicanas a la para atraer mayor cantidad de visitantes. La Corporación de Desarrollo Turístico de Nuevo León invitó a chicos y a grandes a formar parte de un nacimiento viviente. El nacimiento viviente y visita de los animalitos para que la gente pueda pasar, es decir, comer, etc. Y de acuerdo, tenemos a Xempal, que trajo al cabello que está aquí atrás de nosotros para que la gente pueda estar tomando fotografías con ellos. Especialmente queremos que se haya un nuevo domingo en la casa con las continuaciones de nuestra posada final. Y posteriormente, la semana que entra, vamos a estar en el Parque Cuñadora a partir del martes de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Va a haber nacimientos vivientes, va a haber más actividades con animales que vamos a ayudar también. Todo esto apoyado por la Corporación para Desarrollo Turístico de Nuevo León.